¿Mi mascota puede volverse loco? ¿Los animales pueden enloquecer? Son preguntas que tal vez todos nos hemos hecho y aquí te doy una respuesta. Este es el relato o testimonio de un veterinario a domicilio sobre un caso que lo dejo perplejo o desconcentrado se podría decir. Le llamó un señor para que fuera a buscar un gato ragdoll que había entrado en un estado de agresividad totalmente desmesurado, con el objetivo de dormirlo, al haberse vuelto loco el gato, al no poder controlarlo y evitar un supuesto ataque con resultados inciertos. El gato estaba en una habitación, y hay que hacer hincapié en que los gatos ragdoll suelen ser bastante tranquilos, y este era cualquier cosa menos eso. Cuando llegué allí no sabía lo que me esperaba. Le pregunté a el señor que cuál era el problema, y visiblemente muy afectado, entre lágrimas me dice que su gato se ha vuelto loco, de un día para otro y que no le quedaba más remedio que sacrificarlo. También me preguntó que si la eutanasia era dolorosa. Abrí la puerta de la habitación y me encuentro un gato con el semblante totalmente desencajado que te miraba como si estuviera poseído, con los ojos rojos, gruñendo y jugando seguido y en un tono elevado. Tenía unos movimientos erráticos pero con una hiperactividad muy elevada, subiendo por las cortinas, cambiando de posición constantemente, moviéndose como alma que se lleva el diablo. Daba bastante miedo y le pregunté al señor que qué es lo que había pasado exactamente, y me dijo que el gato unas horas antes estaba normal, y que recibió la visita de su vecino y sus dos adorables hijos, que cegaramente estuvieron molestando al pobre gato. Un rato después de haberse ido la visita fue a ver el gato y se lo encontró en ese estado. Lo recogí con un lazo y me lo llevé. Tiempo después, como me daba muchas vueltas en la cabeza el tema, me puse a investigar y llegué a la conclusión de que aquel gato lo que había tenido era una hiperestesia felina, y que si hubiera sabido eso antes quizás le hubiera podido salvar la vida. También me tocó ir a buscar siete o nueve perros y gatos con síntomas similares pero con un denominador común, que era que se habían pasado la vida atados a una cuerda, cadena o tenían una vida de maltratos. Como podemos ver hay factores y situaciones que permiten que las mascotas o animales lleguen a ese estado de locura y muchas veces es por nuestra culpa al no darle el cuidado y atención requerida. Si crees que tu perro o gato se ha vuelto loco, busca las causas de su comportamiento. Quizá descubras que tú puedes tener buena parte de la culpa. Esto ha sido Animales y más suscríbete y deja tu like.